¡Hola! 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 I wanna fly into your sky Live my music to the night This is anything I need And now we dance with the Ritmo Loco Loco, es la ritmo loco Es la ritmo loco Loco, loco Es la ritmo loco Es la ritmo loco Es la ritmo loco De vuelta a bailar Loco, es la ritmo loco Es la ritmo loco Loco, loco Es la ritmo loco Es la ritmo loco Es la ritmo loco De vuelta a bailar Loco, loco Loco, loco ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Loco, loco Loco, loco